De los correos originales como los de Real Estábamos en la sierra, me encontraba pecho a tierra No dieron tiempo de nada, ni brincar a la brindada Cuando menos acordamos teníamos a la guachada Ahí todos se activaron, sus plebes se abelicaron Estaban el Cholomago, Quilén sigue rifando Y el que diga lo contrario, en caliente el otro os amo Aquí es pura chapiza, para que vayan y digan Aquí rifar chivaldo, pa' que no anden preguntando Y al curioso lo alineamos con uno, dos, tres tablazos Todos alce con el viejo, y seguimos su reino Que mandas el chapito, desde ahorita se los digo Si no quieren jueves negro, aquí andad bien derechito Ahí quedaron los de Real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!